Súbelo 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 Me llame el mundo marrache No me importa Me estoy viviendo por el sapoqueo Me he alcanzado todo mi querer Y se ha firmado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y destrozó Me duele Me duele Mi corazón Mi corazón Suena Suena Rondolero Rondolero Mi corazón Suena 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 Rondolero 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 La voz La voz Juvenil Rigo con la Norte Rondolero Producciones Rondolero 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 ¿Qué?